Damas y caballeros, el río Sena en París, Francia, está tan pero tan contaminado que muchos atletas se han enfermado durante los Juegos Olímpicos, y no solo eso, sino que además tenemos hospitalizados. Sí, tal como lo oyen, hay atletas hospitalizados. Atentos. París 2024. La triatleta belga Claire Michel fue hospitalizada tras haber sido infectada con la bacteria E.coli. Su participación en el triatlón individual del miércoles con paso por el Sena podría ser la causa. Todo el equipo belga ha decidido retirarse de la competencia. Sí, todo el equipo belga han dicho renunciamos a esto. Imagínense nada más el nivel de locura. Están renunciando a la competencia debido a las terribles y paupérrimas condiciones del río Sena. A todo esto hay que sumarle que, recordemos, la Villa Olímpica no tiene aire acondicionado, la comida es vegana, el transporte no tiene aire acondicionado y las camas son de cartón. Son conscientes de lo que estamos hablando, ¿no? Por si fuera poco, los que tienen que estar en el río Sena se los lleva el carajo porque el río Sena es una locura. Es que la gente no entiende. Ahí hay ratas, hay basura, hay popó. Incluso puede ser que haya hasta cadáveres, ¿vale? O sea, ese es el nivel del río Sena para que ustedes entiendan. Pero ahorita vamos a ir a eso para que comprendan el nivel de locura en el cual estas personas están nadando. Obviamente es totalmente insalubre, es un peligro. Pero bueno, estas personas ahí están. El problema es que esta no es la única atleta que se ha enfermado. De hecho, no es la única atleta belga que se ha enfermado porque atentos con lo siguiente. Urgente. Hospitalizada la triatleta belga Jolien Vermeulen tras tragar agua en la prueba de nado en un Sena, en el río Sena, llena de la bacteria E. coli. ¿Ok? Al acabar la prueba, la triatleta estalló contra los Juegos Olímpicos de París por hacerla competir en el río Sena lleno de mierda. Sentí y vi cosas que no imaginas, dijo. Sentí y vi cosas que no imaginas. Las palabras de otra triatleta, porque son dos, ¿sí? Las dos son de Bélgica, pero sí, ellas dos se quejaron. Esta fue hace unos cuantos días y la otra, la que vimos al inicio, tiene unas cuantas horas. Interesante, ¿no? El nivel de la locura. Y por eso mismo es que el equipo de triatlón mixto ha, bueno, decidido retirarse de los Juegos Olímpicos y han dicho que no van a seguir participando en la competición porque lo del río Sena es una locura. A ver, no debería sorprendernos, vamos a ver lo siguiente. Desastre ecológico en París. Nadadora es internada tras nadar en el río Sena. Imagínense. Ahora, mucho ojo con esto porque esta noticia salió un mes antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos. A un mes de los Juegos Olímpicos, la contaminación del Sena supera con creces los límites establecidos no me sorprende, la verdad. No me sorprende. Esto es que no debería, es que yo no sé en qué estaban pensando. Yo sé que seguro, a ver, 100% seguro las personas, ¿no? del Comité Olímpico Internacional pensaron, no, es que será muy bonito, muy mágico en el río Sena, con la Torre Eiffel, con los edificios de París. Ahora que ya no hay vagabundos temporalmente, no hay homeless de forma temporal porque los expulsaron, ¿no? Ellos pensaron, no, debe ser una experiencia muy bonita. ¡Viejo! ¡Pero el río Sena! Es que ¿cómo los vas a poner a nadar ahí? Es que es una locura, es que han perdido por completo la cabeza. Imagínense que haya Juegos Olímpicos en, no sé, Nueva Delhi, o en la India, en alguna ciudad de la India, y que digan, vamos a nadar en el río de ahí, todo lleno de basura. No, hombre, sería absurdo. Pero, a ver, capaz, la neta no me sorprendería. Pero bueno, ahora, muchísimo ojo con esto, un segundo. Aquí nos dicen, tengo que nadar en el río Sena, donde hay cadáveres, ratas y está súper contaminado. La española Ángela Martínez muestra su preocupación por tener que recorrer los 10 kilómetros de la prueba de aguas abiertas en el sucio, cause parisino. Pues claro, viejo. Claro, es que es una locura. Es que es una absoluta locura. A ver, todo esto que dice aquí es totalmente verídico, totalmente real. Oigan, y lo de las ratas, en serio, lo de París. Chicos, ustedes han visto la película Ratatouille de Pixar. Una película muy buena, yo sé que ya la has visto. Va. No es casualidad que el protagonista haya sido una rata en París. No es casualidad. Atentos. París da por perdida la batalla contra las ratas e intentará convivir con ellas. Miren, en el año 2016 fue la primera vez que yo fui a París. He ido varias veces y cada vez que voy está peor. Está en peores condiciones. La situación es mucho más triste, mucho más... O sea, la ciudad ha sido destruida en ocho años de forma que la gente no se imagina. Pero bueno, el punto es que recuerdo muy bien que estaba comiendo en un restaurante y en la mesa de al lado, se los juro, en la mesa de al lado cae una rata. Una rata gigantesca. Obviamente yo no sabía decir rata en francés y las personas de ese restaurante no sabían hablar inglés. Por lo tanto, yo recuerdo que les dije ratatúil. Ratatúil. Les comenté. A ver, en aquel entonces era mi primer viaje. Creo que no tenía datos. Entonces no podía acceder a Google Translate. Por lo tanto, como que no me podía comunicar tan bien con ellos. ¿Cómo se puede en la actualidad? Hoy es mucho más fácil. Hoy es mucho más eficiente. Pero estamos hablando de algo que ocurrió hace casi una década. Entonces, el punto es que cae la rata. Y recuerdo muy bien que les digo ratatúil. Porque como no me entendían, ya en ese momento me entendió el tipo y recuerdo que saca su escoba y se va a perseguir a la rata. Increíble el nivel de esto. O sea, increíble. Pero sí, es algo que ocurre en París muy frecuentemente. La ciudad, la capital francesa está repleta de ratas y todo tipo de ratas. O sea, ratas desde los animales hasta los que son criminales que se la pasan robando cosas. Esos también. Porque esos también son unas ratas. Pero sí, imagínense bien el nivel. De la locura. París es esto. Hay gente que romantiza a París. Yo entiendo que lo romantizan, pero yo creo que en el momento en el cual viajas mucho, conoces otros países, otros continentes y vas a París, te das cuenta de que es una ciudad. Dios mío, la gran mayoría de viajeros, de personas que viajan muchísimo y que tienen, están bien de la cabeza, obviamente, casi no van a París. Yo he ido por las circunstancias. O sea, mis demás viajes han sido como de escala, pero ha sido una escala media larga. Tipo dos días, tres días de escala. O sea, he estado ahí un tiempito. La primera vez y me quedé bastante tiempo en París. Una experiencia bastante peculiar, podríamos decir. Pero sí, el punto es que el río Sena es un desastre ecológico. O sea, para que ustedes se den una idea que tenemos una atleta internada que fue directamente al hospital por nadar en esa basura. ¿Vale? Aquí mismo nos dicen. Está internada luego de nadar en el río Sena. Además, varios deportistas, varios deportistas sufrieron estragos por la contaminación en el mítico río. Recordemos, chicos, que hubo una que dijo estaba sucio y sentí y vi cosas que no imaginas. O sea, yo me imagino que debe ser algo fuerte, ¿eh? Algo muy, muy heavy. Es que yo imagino absolutamente todo. Yo creo cualquier cosa dentro del río Sena. La verdad es que debe ser algo tremendo, pero tremendísimo. Miren, aquí nos dicen. El Sena ha estado sucio durante 100 años. Así que no pueden decir que la seguridad de los atletas es una prioridad. Eso es una tontería. Imagínense lo que estamos viendo. O sea, el río Sena ha estado sucio por un siglo. Y, ah, vienen los de París y nos dicen lo que más nos importa es la seguridad, la inclusión, el amor, la paz. Por favor, solamente esto, lo del río Sena es la clara muestra de que a los organizadores del Comité Olímpico Internacional les importa más la imagen que la realidad. Dar una imagen de que la situación está bien, de que todo es bonito, de que todo es maravilloso. Esto es más importante para ellos antes que la realidad, que los hechos, que lo primordial. Recordemos, en París las personas utilizan un código QR para poder acceder a distintas áreas de la ciudad. Un código QR que, por cierto, no funciona correctamente. Eso ya lo he hablado en otro video. Entonces, las personas utilizan un código QR que es un desastre, que funciona mal. A todo ello hay que sumarle que, bueno, chicos, además del QR, expulsaron a los homeless, a las personas sin hogar, a las personas sin techo. Y con esto vacían la ciudad. O sea, la ciudad está vacía. Y dan una imagen de una ciudad limpia, de una ciudad hermosa, de una ciudad maravillosa, para que en las cámaras, en las tomas, todo parezca ir, uff, Dios, una ciudad de ensueño. Eso es lo que ellos quieren proyectar ante el mundo. Pero la realidad es que los franceses están sufriendo porque no pueden moverse dentro de su propia ciudad. El transporte público está colapsado. Y las personas sin hogar y toda esa gente que vivía ahí entre las calles y los arbustos de París han sido expulsados afuera de la ciudad. A todo esto, el tema de, oh, los nadadores en el bonito río Sena con la torre Eiffel de fondo. Y, güey, en el río Sena hay ratas. Los nadadores están enfermos. O sea, acabaron en el hospital. Claramente es solamente una imagen de que todo es maravilloso, pero nada es realmente. Todo es falso. Todo es una ficción. Y esto es la gente woke de París 2024. Solamente quieren dar la imagen y proyectar al mundo de que la ciudad es maravillosa, pero no lo es. París es un desastre. Y eso lleva siendo París durante los últimos 20 años. Viven de su imagen. Viven de las películas. Lo mismo Hollywood, ¿eh? Lo mismo Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad espantosa. Y ahí serán los próximos Juegos Olímpicos. Que quizás debemos hacer un video de Los Ángeles también. Yo creo que en el día de la clausura vamos a hacer un video de Los Ángeles para comentar todas las cosas que pueden salir mal. A ver, yo considero que los Juegos Olímpicos de Los Ángeles probablemente sean mejores que los de París, pero aún así creo que hay muchas cosas muy malas, como por ejemplo, el transporte público de Los Ángeles. No, la gente no se hace una idea. ¡Qué caos! Transporte público, ¿qué es eso? O sea, hay un metro que es un desastre absoluto. No, 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 no. Lo que serán esos Juegos Olímpicos en Los Ángeles ni siquiera, ni siquiera me lo quiero imaginar. Será un caos total. Total, se los digo yo. Yo no sé ni siquiera dónde se va a poder alojar la gente. Yo sé que muchos pueden pensar, Astro, pero si es Los Ángeles, deben haber muchos hoteles. Sí, pero no sé si haya suficientes. Ya veremos en qué termina todo. Pero bueno, chicos, háganme saber por favor qué opinan de todo esto. Un absoluto delirio. Y este es el nivel. Poniendo atletas a competir en el río Sena lleno de ratas, lleno de cuerpos. Ya saben de qué estoy hablando, de personas que están jugando con Dieguito Armando Maradona, lleno de gente que hace sus necesidades ahí, lleno de muchas cosas y estos tipos nadando. No es que no lo puedo creer. Ver gente nadando en el río Sena es una locura. Una locura. A ver, chicos, las catacumbas. Piénsenlo, las catacumbas son en París. Ya con eso ustedes se pueden dar una idea del nivel de contaminación que hay en ese río. Un delirio total. No les importan los seres humanos, no les importa la dignidad, no les importa absolutamente nada. Solo vender una falsa imagen de que su ciudad es algo que no es. Chicos, nos vemos en la próxima.